Y para usted que nos acompañe hasta ahora, muchas gracias por continuar con nosotros. En el pronóstico del tiempo, esto es lo que hay que tomar en cuenta. Un canal de baja presión estará ocasionando lluvias en el noroeste, norte, noreste, occidente y sur de la República Mexicana. Y una circulación anticiclónica mantendrá el ambiente vespertino de caluroso a muy caluroso en la mayor parte del territorio nacional. Los detalles para la ciudad de Puebla en este miércoles. De nuevo esperamos una máxima de 28 grados, será un día muy caluroso, cielo soleado, sin lluvia. Y por su parte el viento se calma con respecto a días pasados, hoy cuando mucho estará soplando a unos 32 kilómetros por hora. Para la capital del país viene una máxima de 28 grados, muchísimo calor con cielo soleado, sin lluvia, pero con mucho viento. Este va a soplar a más de 45 kilómetros por hora. Y para Veracruz hoy se espera una máxima de 31 grados, muchísimo calor con algo de viento, pero nada de cuidado. Y probabilidad de lluvia por la noche, mismas condiciones para el día de mañana.